Buenos días, soy Mayayo, desde los 2.000 metros de lo alto del circuito de esquí fondo de Nava Fría, con casi 2 metros de nieve, y quería presentaros la nueva chaqueta RideLight HyperLight. Una chaqueta líder en el mercado, todo un alarde, 20.000 milímetros de impermeabilidad, 25.000 de transpirabilidad y un peso de apenas 155 gramos. En mi caso, os la enseño hoy, en un día de esquí nórdico, porque el único deporte donde probablemente se sude más que en el trail es en el esquí nórdico. De hecho, como sabéis, los récords de V2 Max, de volumen aeróbico, siempre van a cargo de esquiadores de esquí nórdico, porque no solo trabajamos el tren inferior, sino también todo el tren superior, con el braceo y el impulso. La verdad es que es bastante parecido al ultra trail, el gesto, excepto por el impacto brusco que nosotros tenemos en las carreras de montaña. En cualquier caso, la mochila, la chaqueta, lleva conmigo ya camino de 200 kilómetros, muy contento con ella, y las cosas que me han gustado, bueno, como siempre, materiales, patronaje, acabados. Los materiales, membrana MP Plus, de la marca, ahí tenéis el logo, es una membrana propietaria de RideLight. La ventaja de este tipo de membrana, bueno, pues que al no ser un funcionamiento mecánico, el desgaste es mucho menor, y la obstrucción de los poros es menor si está sucia. Así pues, más durabilidad, lo cual es una ventaja importante de cara a la membrana. Luego, en cuanto a los materiales, bueno, pues está montado sobre unos tejidos característicos de RideLight, que como veis son tremendamente elásticos, ellos lo llaman force stretch, es decir, elástico en las cuatro direcciones, y la verdad es que no tengo queja. En mi caso, en cualquier caso, yo prefiero, llevo a puesto una XL, aunque mi talla real sería la L, porque a mí me gusta llevar, como sabéis, la mochila en los Ultra Trail debajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre es más cómodo arriba-abajo poner. Luego, dentro del patronaje, es un patronaje, yo os digo, relativamente holgado, y tenemos aquí un cierre de cremallera, que va bastante arriba, y también lo que es característico de RideLight, aquí tenemos los metepulgares, en este caso, y el visor para el GPS. En mi caso, yo puedo ver normalmente a través del visor sin problemas, aunque en ocasiones se empaña y hay que limpiarlo un poquito. Así pues, luego la cremallera es completamente estanca, tanto el viento como la nieve, es un detalle, aunque no lleva tapeta interior, y la capucha, finalmente, ahí la tenéis, es una capucha que a mí me ha ido muy bien, ¿ves? Ajusta bien, cierra bien. A mí, personalmente, agradezco la visera, aunque me gustaría que tuviera una tanca para poder cerrar más en días de ventisca, que es quizá cuando más la agradecemos, pero en cualquier caso, contento con ella, ahí la tenéis, vamos a dar la vuelta para que podáis verla por detrás. Braceo fácil, ya os digo, un patronaje bien acabado, ¿y cómo se pliega? Bueno, el bolsillo de porteo hay que avisar dónde está, porque quizá no sea muy intuitivo. Es más, no sé si con estos guantes de cazar morsas me apañaría muy bien, pero aquí lo tenéis. Aquí está el bolsillo de porteo de la Hyper Light, está en la capucha, una solución original, muy original, ¿ves? Le damos la vuelta, y aquí vamos a ir prendiendo toda la chaqueta hasta que nos quede plegada en un bulto bastante pequeño, la verdad, ¿ves? Que lo estoy haciendo con los guantes de cazar morsas, ¿ves? Y aún así, no supone problema, va entrando bien, ¿ves? En cualquier caso, a mí sí me gustaría que los bolsillos de Raylet, en general, de porteo, fueran un pelín más grandes para que esta maniobra fuera más rápida. Otras marcas lo hacen con una parte del bolsillo elástico hecho de rejilla, lo cual, bueno, pues facilita ese plegado rápido, rápido. Pero bueno, ya veis que en cualquier caso han sido apenas unos segundos y ya la tenemos plegada, no la voy a meter del todo por el forfé, que me lo tapa, pero bueno, ya veis lo que ocupa, es la Hyper Light, ahí la tenéis, plegadita, cabe en un puño, literal, ahí tenéis el puño, de hecho es más pequeña que mi puño, y yo sinceramente una de las chaquetas más interesantes esta temporada, ya os lo contamos en ISPO cuando salió, esa membrana 2025 es ahora mismo líder de mercado, rivales, bueno, pues básicamente los rivales serán aquellos productos que estén usando la membrana Pertexil, que es una membrana 20-20, tener en cuenta que realmente en cuanto a impermeabilidad todo va a acabar calando, entonces tan importante o más para nosotros será siempre la transpirabilidad, al final es más probable que acabemos mojados por dentro que por fuera, entonces lo que tenemos que intentar siempre es buscar una una chaqueta adecuada a nuestras características, en este caso bueno pues a mí soy más sensible al digamos a chicharre por dentro que al frío por fuera entonces me va mejor una membrana que sea más transpirable alternativas a esta chaqueta bueno yo que yo haya probado y que me gusten y que también recomendaría pues tres la Ternúa Neutrino la Innovate 150 Stormcell estas dos tienen la misma membrana y también la tiene la tercera que sería la Salomon Bonatti Pro así que la membrana Pertexil es la única alternativa a día de hoy aquí en Goretex se ha quedado atrás tiene el Goretex Active que tiene más impermeabilidad 28.000 pero menos transpirabilidad por eso os digo que en mi caso pues prefiero estas chaquetas de 2020 esas tres o esta 2025 y además con un patronaje estupendo unos detalles y un acabado es fenomenal que a lo largo de los 200 kilómetros que ya llevamos la mayoría por cierto de esquí nórdico con este tiempo de primavera pues muy contento muy contento y aquí podréis ver la prueba a fondo en cuanto podamos terminar de publicarla nos vemos por las montañas hasta la próxima